Hola. Buenas tardes a todos. Voy a hacer una presentación sobre el inicio de la automation en una red utilizando una herramienta específica como Ansible. Antes que nada ¿Cuántos en la sala más o menos han pensado o están iniciando a automatizar sus redes? Y si alguno está utilizando este tipo de herramientas Python, Ansible, Chef, Puppet ¿Alguna cosa así? ¿Tenemos gente? Bien. La presentación de rigor. Mi nombre es Jorge Rabazzola. Formo parte del equipo de IP Architects. Tengo un background en IT y networking. Aproximadamente 10 años. Pasé por varias compañías, ISPs grandes en Argentina. Por si mi acento no me había ya delatado. Soy de Buenos Aires. Trabajé diseñando, implementando redes de ISPs grandes, operadores de cable, service provider sobre todo. He trabajado en proyectos de desarrollo de protocolos un poco más experimentales para distribución de datos en la grilla de energía eléctrica. En este momento me estoy concentrando más en el área de diseño y arquitectura de redes. Tengo certificaciones Juniper. Dentro de un tiempo, con algo de suerte, voy a poder llegar al último nivel. Y IP Architects, como les contaba, este es el segundo año que participamos de Moon México. Este año, felizmente, con hispanoparlantes. El año pasado hablábamos solo inglés los que vinieron. Bueno, tenemos una serie de servicios que ofrecemos hasta este momento. Teníamos muchos WISPs en Estados Unidos. Y estamos empezando a trabajar con México. Ya trabajamos con algunos países de Latinoamérica. Venezuela, Argentina, Colombia. Algunos más en Centroamérica. Básicamente hacemos consultoría de red e ingenierías. Vamos a lo que nos compete. Hablemos un poco acerca de Ansible. Que realmente es un framework, no es un lenguaje de programación. Es una especie de motor que interpreta textos. Textos sencillos. Una interfaz humana razonable. Como para que podamos ingresar o empezar a automatizar procesos de una manera relativamente rápida. Sin tener que aprender un lenguaje de programación. O cosas muy complejas. Eventualmente, si aprendemos cosas muy complejas, podemos hacer cosas más complejas eventualmente. Pero para iniciar no necesitamos mucho conocimiento. Fue diseñado para automatizar procesos de creación de instancias desde máquinas virtuales, por ejemplo, servidores virtuales en ambientes de data center. Y, paulatinamente, se fue trasladando al mundo de networking y se adoptó como una herramienta más por su simpleza. En este momento, Red Hat lo compró como herramienta, pero la versión open source, esto surge como open source, la versión open source está disponible y está mantenida por toda la comunidad. Es una comunidad muy fuerte que está manteniendo esta herramienta. Red Hat vende el servicio, vende el soporte, pero en general todo lo que se puede hacer por uno mismo. De hecho, aquí está la prueba presente y ahora les voy a compartir algunos ejemplos. Algunas propiedades que tiene Ansible. No necesita gente. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre todo los dispositivos donde vayamos a trabajar, estos dispositivos no necesitan tener ningún código dentro que interprete Ansible, ni Python, ni nada. Solamente necesitamos una conexión SSH, como mínimo. Que es lo mismo que utilizamos para gestionar los equipos. O lo mínimo, digamos. Si utilizan Telnet, también se puede usar Telnet. Telnet no es recomendable desde el punto de vista de seguridad, pero se puede hacer también. Y después tiene otra propiedad para los que saben algo más de programación, que no sería mi caso, pero que es idempotente. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno le da una serie de tareas para ejecutar sobre un equipo o un grupo de equipos, evalúa si la tarea es necesaria de ejecutar. Si hay que hacer un cambio a la configuración y ese cambio ya existe, no lo realiza. Lo cual puede ser interesante en un ambiente de un router, no tocar la configuración si no es realmente necesario. ¿Por qué un ingeniero de red empezaría a usar Ansible y empezaría a automatizar? Hay una onda en este momento, vamos a decirlo así. Hay una onda y se está propagando la idea de automatizar procesos repetitivos en cualquier ambiente de IT. Y networking no escapa a esa idea, a esa tendencia. Y nosotros como ingenieros de red nos vemos en la disyuntiva de cómo continúa nuestra carrera. Vamos a seguir haciendo certificaciones, por supuesto, aprendiendo más de protocolos de ruteo. Pero créanme que nuestra carrera nos está pidiendo más. Operadores de cloud, proveedores de cloud como Amazon, Azure, Google, cada vez están exigiendo más de nosotros, no solo la parte de networking, sino que aparte aprendamos a convivir con lo que es automation y procesos masivos. Masivos quiere decir aplicados sobre muchos equipos. Utilizar Ansible en este contexto es atractivo porque es relativamente simple el inicio. Con pocas herramientas, con poco conocimiento podemos empezar a construir ese conocimiento, esa experiencia e ir de menor a mayor para poder lograr ejemplos de código productivo que nos sirvan en nuestro trabajo de todos los días. Pero esto es un camino, digamos. No vamos a pretender de la noche a la mañana estar automatizando todos nuestros procesos. Es un camino, pero es relativamente simple el inicio y seguirlo es relativamente amigable, vamos a decir así. La comunidad tiene una fuerte tendencia, un fuerte apoyo en el tema de reutilizar código. A veces está como mal visto reutilizar cosas que otro ha escrito o el trabajo de otro. En este caso, la comunidad fomenta esa conducta, el código es abierto, por supuesto. Y lo que se entiende es que si hay algo que ya existe, que ya hace lo que nosotros estamos buscando, no hay que volver a escribirlo, hay que reutilizarlo. La programación efectiva en la automoción y en Ansible en particular, fomenta la reutilización de código. Y cuando nosotros escribamos algo, tenemos que escribirlo con esa idea, que lo vamos a reutilizar nosotros mismos tal vez en otra tarea o en otro objetivo. Ahora vamos a hablar de ejemplos. Como les decía, no hay necesidad de aprender Python. Este framework está basado en Python, creo que no lo dije, no llegué a decirlo, pero está basado en Python. No es necesario aprenderlo. El que lo aprende puede lograr escribir sus librerías, que se llaman módulos en este ambiente, para lograr cosas más complejas. El código es abierto y hoy en día está soportado, si uno lo quiere lanzar en Windows o quiere lanzarlo en Linux, está ampliamente soportado. En general, se recomienda utilizar Linux, porque es el ambiente que utiliza la mayoría de los programadores. Y todas las herramientas, digamos, están adaptadas más que nada a Linux. Pero se puede usar de Windows tranquilamente. De hecho, los ambientes de... Después vamos a hablar un poco, los ejemplos de los ambientes de desarrollo, se pueden hacer mitad en Windows, mitad en Linux. No es exclusivo para una sola plataforma. Si es multivendor, esto es importante. Yo puedo crear tareas de automatización para varias marcas de dispositivos al mismo tiempo, con el mismo código. Esto es importante porque a veces es bueno abstraerse de los equipos o los tipos de equipos que pueda tener en la red y utilizar un solo código para todo mi plantel de equipamiento. Como les decía, la idea es ir poco a poco desarrollando pequeños casos de uso. Y de esa manera, cuando empezamos a entender que nos va a llevar menos tiempo escribir un cierto código para automatizar una tarea que antes nos llevaba un montón de tiempo hacerlo manual, cuando ese aprendizaje ya esté en una etapa media en la cual escribir el código nos lleve mucho menos tiempo, nos vamos a dar cuenta de la verdadera potencia que tiene. Y se nos van a ir ocurriendo más y más casos de uso. Por lo menos esa es la experiencia que yo tuve. Ahora, pasar de un modo de trabajo manual a un modo de trabajo automatizado lleva tiempo. Y lleva un cambio de mentalidad. Pero como les decía, para mí es beneficioso, para nosotros, de nuestro punto de vista de la carrera. Como carrera de ingeniero de red, es muy beneficioso. Y es una carrera que se permite construirse sola. Es independiente de que hagamos o no certificaciones. Podemos ser expertos en esto y aún en paralelo seguir estudiando certificaciones. Se puede hacer tranquilamente. Esto nos va a enriquecer. Y podemos hacerlo paso a paso y por nosotros mismos. Hay otras herramientas similares también. Chef, Puppet, Robot. Cada una está un poco más orientada a ciertos aspectos de automatización. Algunas son más para testeo, otras para monitoreo. ¿Cómo funciona? Básicamente. Como les decía, Ansel interpreta unos archivos de texto relativamente simples de leer, de comprender. Se llaman playbooks. No traduzco acá porque la mayoría de la palabra tal vez no tiene fácil traducción y toda la documentación por ahora, lamentablemente, la mayoría está en inglés. Si la traduzco y le pongo un nombre que a mí me parece, no se va a entender nada. Se llaman playbooks. Los playbooks pueden ser conjuntos de plays. Puede haber uno o varios plays adentro de un playbook. Y cada play, a su vez, contiene tareas o tasks. Pueden tener una o varias tasks. Fíjense que las flechas acá apuntan, cada task apunta un módulo. Cada tarea, en realidad, utiliza un módulo que es una librería. Y esa tarea se aplica sobre un target. Es un específico host o un grupo de hosts, que es lo que nos interesa. Algunos detalles. Las playbooks se escriben en un formato que se llama YAML y la terminación es .iml. Es un archivo de texto. Lo único que hay que tener cuidado acá son dos cosas. Comienza con esos tres guiones que se ven ahí. Para que Ansible interprete que es un archivo YAML. Termina en tres puntos que son optativos. Pero el espaciamiento, y ahora vamos a ver algunos ejemplos de código, es muy importante para que Ansible interprete bien qué es lo que queremos hacer. Con el espaciamiento, ¿qué quiero decir? Ahora lo vamos a ver en los ejemplos, pero tiene que haber jerarquías de tabulaciones para que Ansible interprete bien las tareas, los playbooks y los módulos. Un ejemplo rápido. Y acá es cuando les decía, vamos a empezar de muy despacio, muy simples, cosas muy simples. Y a partir de acá construimos. En ladrillo, a ladrillo. Este es un chequeo de la versión de OS, de sistema operativo, que está corriendo en nuestro dispositivo en este momento. La característica, como les decía, los primeros tres guiones para identificar un archivo tipo YAML. Y ahí aparece el primer y único play que tiene este playbook. El primer y único play tiene este tipo de encabezamiento que tiene un nombre. Y ahí empiezan a aparecer cosas interesantes como hosts, dos puntos. Y este es mi host donde voy a aplicar este código que se llama mumr1. Fíjense que yo escribo explícitamente dónde voy a aplicar el código este que voy a ejecutar. Vamos a hablar más sobre eso en el próximo slide. Pero después del encabezamiento empieza nuestro listado de tareas. Tenemos dos tareas aquí. Nombre, ¿sí? Nombre de cada una de las tareas. Check OS version y Name Display Facts. ¿Sí? Y fíjense que abajo, inmediatamente abajo, ya invocamos lo que decía de los módulos. Router OS Command. ¿Sí? Esa librería me permite a mí correr el sistema System Package Print en cualquier consola de cualquier dispositivo MikroTik. ¿Sí? Y después, por último, utilizo el módulo Register, que lo que va a hacer es el output de ese comando, registrarlo en una variable y almacenarlo. En la segunda tarea, lo que voy a hacer es hacer el display de esa variable solamente, ¿sí? Fíjense que con un archivo de texto de no más de 15 líneas, ya estamos automatizando. ¿Sí? Es sobre un solo dispositivo y es un solo comando. Pero ahí nada me impide tirar X cantidad de comandos. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante que podemos escalarlo aún más. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Este es mi laboratorio de prueba. Fíjense que esto es muy sencillo. Muy, muy sencillo. Estoy simulando aquí una red de management de cuatro routers MikroTik. Son CHRs, son simulados, ¿sí? En este ambiente que se llama GNS3. ¿Alguno lo conoce ya? ¿Ya trabajó con GNS3? ¿Alguien más? Después hablamos un segundo de esto solamente para comentarlo. No trabajo en el GNS3, pero es para compartirlo. Acá estoy emulando simplemente una red de management. Fíjense que los routers no están conectados ninguno entre sí. Esta topología de red podría ser cualquiera. Lo único que me estoy concentrando es en la red de management. ¿Sí? Para simplificar. Para solamente concentrarnos en la automoción y no ver qué podemos hacer desde el punto de vista topológico de la red. Se pueden hacer un montón de cosas. Tengo un equipo arriba a la izquierda que se llama Network Automation 1. ¿Sí? Y sobre ese equipo que forma parte de la red de management ingreso o tengo conectividad o visibilidad a nivel de red con el resto de la red de management de los Microtech. Y esta es la consola de ese equipo. ¿Sí? Y vamos a ver cómo corre el primer, nuestro primer ejemplo. Fíjense que el primer ejemplo. Este comienza a ejecutarse. El comando para ejecutar es ansible-playbook. Ya se ejecutó, es uno solo. Les voy a mostrar un segundito el output que tuvimos. Esto es muy crudo, digamos. Esto se puede después parciar y mostrarlo de otra manera, de una manera más visible. Pero dentro de todo, volvamos a cuando ejecutamos. ¿Se ve o es muy pequeña la letra? ¿Se alcanza a ver algo? Básicamente, la play, recuerdan que poníamos nombre a cada sección de nuestro playbook. Check OS version, Check OS version on device, MUM R1. ¿Sí? Las play y task respectivamente. ¿Sí? El cartel de verde, OK. Nos anuncia que afortunadamente para mí, el código corrió bien en este ejemplo. Y la segunda salida, la salida de la task de abajo dice display, facts, variables. Ahí estamos mostrando el output de ese comando que era, creo que era, system version. No me acuerdo bien. ¿Sí? Esto es simplemente un modo de ejemplo. La idea no es que nos va a aparecer en una consola así, sino que eventualmente utilicemos esto, lo redireccionamos a una base de datos, un archivo de texto, lo parciemos, lo que necesitemos. ¿Sí? Es simplemente para mostrar cómo funciona. Vuelvo a la presentación. OK. Acá hicimos un ejemplo muy sencillo donde le dijimos en el mismo archivo a qué equipo queremos ejecutar este código. ¿Sí? Moom R1. Yo tengo Moom R1, R2, R3 y R4. Sería bueno que yo tuviera una manera de no tener que escribir explícitamente en qué equipo voy a ejecutar el archivo. Si no, cada vez que creo un archivo o un código, tengo que cambiarlo según el equipo donde lo quiera ejecutar. Aquí es donde empezamos a hablar de escalar. ¿Qué quiere decir escalar? Empezar a utilizar el mismo código para varios equipos a la vez. ¿Sí? Hacer repeticiones o trabajo masivo sobre una red sin tener que reescribir código. ¿Sí? El ejemplo anterior está haciendo lo que se llama hard coding. ¿Sí? Escribiendo en código cosas que deberíamos ir a buscar o a una base de datos, un archivo de texto o un listado, pero no en el mismo código en sí. No es una buena práctica. Principalmente porque no se puede reutilizar código. Tampoco es una buena práctica desde el punto de vista de programación porque no nos permite flexibilidad, más allá de la reutilización. Entonces, ahora fíjense que en el mismo código que antes, porque créanme que es el mismo, no cambié nada abajo en las tasks, la única línea que cambia aquí es en donde dice la segunda línea que dice hosts. Lástima, no tengo un puntero. Bueno. La segunda línea que dice hosts, fíjense que ahora dice mum routers, mum en mayúscula, y no es más mum R1 o mum R algo. Mum routers. ¿Sí? Vamos a correr el código. ¿Sí? Y vamos a observar lo que va a ocurrir. Pero les voy a contar el final de la historia. Este código se va a aplicar sobre todos los routers, sino sobre uno solo, sobre el mum R1 o mum R algo. ¿Sí? Ahora, lo único que hice en este código fue cambiar una línea. ¿Sí? Simplemente hosts. No estoy haciendo loops. No estoy haciendo recursividad. No estoy haciendo nada extraño. Simplemente cambié una línea. ¿Sí? No. Muy bien. Crucemos los dedos. Muy bien. Fíjense que... Ay. Cambió. No se ve nada, ¿no? Estaríamos empeorando, ¿no? Bueno, mientras puedo contar algún chiste. Muchas gracias. La próxima charla vamos a automatizar el proceso de proyección. Muchas gracias. Bueno, les decía, acá corrió el mismo código. Tengo el mismo output arriba. Fíjense que ahora en el Play Recap que te hice sobre todos los hosts donde estuviste corriendo, MUM R1, MUM R2, MUM R3 y MUM R4. Ok, ok, change, nada, porque no cambió nada la configuración. No hicimos trabajo de configuración. Y esto fue con un simple cambio de una línea. Ah, ya te entendí, ¿no? Está extendido. Ahora lo entiendo. Sí. ¿Qué se quiere decir o lo duplicamos? No, ya lo tengo bien. Sí, sí, está. Muchas gracias. Bien. Ante la pregunta, si puede escalar, ya tenemos un primer nivel de flexibilidad. Ahora les pregunto, ¿alguno se imagina cómo con este simple cambio Ansible entiende que tiene que operar sobre todos los routers o sobre un grupo de routers en vez de uno solo? La respuesta es, hay una estructura de directorios para correr Ansible, ¿sí? Que es fundamental para lo que interpreta el ejecutor del código, ¿sí? El Ansible Playbook va a buscar en el directorio algunos archivos específicos de donde puede sacar información. Por ejemplo, hay un archivo específico que se llama hosts, ¿sí? Donde ahí podemos hacer un listado, ¿sí? Fíjense que ese nombre BUM Routers que está ahí abajo, que ese es mi archivo hosts, ¿sí? Mi archivo hosts tiene solamente esas dos líneas. Y fíjense que es un título con un nombre de hosts que va de 1 a 4. Es simplemente eso. Ese es todo el archivo de hosts, ¿sí? Arriba simplemente quise poner el archivo de configuración local para Ansible. Yo estoy corriendo todo desde un directorio específico que se llama Ansible MUM. Podría correrlo del directorio root de donde yo quiera. Pero en cada directorio yo puedo poner un archivo de configuración para que vaya a buscar las variables locales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, el archivo de hosts. Que dicen, si ven ahí dice Inventory, ¿sí? Quiere decir en el archivo, en el directorio donde estoy ahora, archivo hosts. El archivo hosts está listado ahí abajo. Dos líneas de código. ¿Sí? El concepto clave acá es el inventario. El inventario de equipos que voy a tener. Y acá solamente tengo nombres. No tengo más nada. ¿Cómo es que puedo encontrar todo el resto de los equipos? Es más, antes dijimos MUM me reúno. Y, sin embargo, Ansible fue capaz de encontrar el equipo. Yo no leí una dirección IP. No le dije que se conectara por SSH. No le dije nada. ¿Sí? Simplemente utilicé la librería de routers. Y le dije que corría un comando. Pero no le dije dónde estaba. ¿Sí? La clave empieza por el inventory. Pero hay más. Lo que les decía. La estructura de los directorios es fundamental. ¿Sí? Entonces, no importa desde qué directorio yo estoy corriendo el código. Tengo que guardar dentro de ese directorio la misma estructura de subdirectorios. Yo puedo tener varios directorios donde tengo código separado. Pero dentro de cada directorio donde tengo un código específico, tengo que tener una estructura de subdirectorios. Si quiero escalar, ¿no? Si quiero utilizar. Dos directorios claves. Host, bars y group, bars. ¿Sí? Acá, para alegría de todos, hago un display del código. No me maten. Pero quiero que vean que son pocas líneas. No es mucho. ¿Sí? Fíjense el primero que aparece lo que antes hablábamos. Cat hosts. Simplemente les muestro cómo está compuesto mi archivo host. ¿Sí? Moom routers. Moom r. De 1 a 4. Nada más. Cuando vamos a group bars. ¿Sí? Este es un directorio donde voy a poder poner variables. ¿Sí? ¿Qué quiere decir variables? Que puedo especificar variables que son comunes a un grupo de dispositivos. Por ejemplo, tengo el archivo boom routers. ¿Sí? Que coincide en nombre con el nombre de grupo que tengo en hosts. Los nombres son importantes. Los directorios son importantes. Pero es todo elegible. ¿Sí? Es humanamente elegible. Hay que tener cuidado. Hay que ser ordenado. ¿Sí? A mí me llevó mucho tiempo. Fíjense el primer group bars. El primer círculo celeste. El archivo moon routers. Es otra vez una lista YAML. Fíjense los tres guiones que empieza. Empieza y ahí en número. Ansible user, admin. Ansible SSH pass, admin. Ansible connection. Acá ya le estoy diciendo algo. Te tenés que conectar por SSH. ¿Cómo le digo yo? Network CLI. Ya está. ¿Alguno alguna vez tuvo la oportunidad de tener que abrir una conexión SSH desde lenguaje C o C++, por ejemplo? ¿Alguno lo sufrió? Network CLI. Una línea. ¿Sí? Ansible Network OS. Le estoy especificando que para este grupo que se llama moon routers. Estoy especificando que el sistema operativo que me voy a encontrar es router OS. Con esto, con esto, ya le estoy dando una pista Ansible de qué manera se tiene que relacionar con el dispositivo. Aquí es donde podemos trabajar con el multivendor, lo que hablábamos. Podemos tener otro grupo de dispositivos que sean Cisco OS, Juniper OS, Arista OS, lo que sea. Este grupo de variables se aplica a todos los routers que tengo yo en mi laboratorio. Porque todos son routers OS, todos tienen el mismo nombre de usuario y la misma contraseña de SSH. Y todos van a ser, me voy a conectar por CLI. Entonces, vean que acá con cuatro líneas de código ya aplico a todos los dispositivos que tengo en el laboratorio. Ahora tengo cuatro, podría tener más. Si pasamos al segundo directorio, que se llama host bars, acá sí especifico la dirección IP. Pero acá cada uno de los routers va a tener su archivo específico. Por ejemplo, moon r1 va a tener un archivo específico donde es una lista YAML de una sola línea que dice Ansible Host 192, 168, 122, 253. Esa es la dirección de management, o podría ser la loopback, del router de mi laboratorio. El router 1. Cuando veo el router 2, tengo la 214. Y así con todos los routers que tengo. O sea, tengo que crear archivos de texto. Los creo una vez, especifico sus direcciones IP de contacto. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Cuando yo a Ansible le digo, en el código anterior, que vaya a buscar el grupo de hosts moon routers, primero va al inventario, ve moon routers. En el inventario ve que hay moon r1, moon r2, moon r3, moon r4. Luego va al directorio group bars y ve que hay un archivo que tiene el mismo nombre que moon routers que está ahí. Extrae todas las variables que necesita. Y luego, como sabe que el grupo moon routers se compone de los routers moon r1 a4, va a ir al archivo host bars y va a ir a buscar la IP de cada uno de los dispositivos. Porque cada uno de los dispositivos va a tener un nombre de archivo con su respectiva identificación. De esta manera, cambiando una sola línea y generando una estructura de directorios medianamente lógica, podemos empezar a tener código escalable. Quiere decir que lo podemos aplicar masivamente sobre un número determinado de routers. Tenemos código escalable. Yo hablé de reutilización de código. Cuando hacemos este tipo de código, que aplicamos en un grupo de dispositivos, ya estamos reutilizando un poco. Estamos escribiendo un solo código para varios equipos. Pero, ¿me sirve este código para utilizar en otra oportunidad o para una tarea diferente de la que estoy haciendo? La primera tarea, no sé si recuerdan, que nosotros estamos chequeando la versión del sistema operativo. Supongamos que queremos chequear interfaces o queremos chequear el estado de RP, la tabla de RP de nuestro router. Podemos reutilizar parte del código que teníamos escrito antes para lograr eso con una variación relativamente sencilla. Cuando utilizamos módulos de Anselm, que otro escribió y que está bien visto que reutilicemos, no está considerado una práctica de legal, ni mucho menos, al contrario, cuando estamos haciendo eso, estamos reutilizando código. En particular, hay un módulo en especial que se llama Include, donde podemos utilizar código que ya escribimos previamente, código crudo, digamos. Un listado de tareas, lo podemos reutilizar, como se ve ahí en el cuadro de abajo. Podemos reutilizar tareas que escribimos para utilizar en otros playbooks, las podemos incluir en este playbook también. Recuerden que las tareas eran parte de plays, que a su vez eran parte de un playbook. Entonces, para demostrarles esto, solamente un ejemplo más. ¿Se encuentro el mouse? Ahí va. Todos están más o menos familiarizados con Linux acá, ¿no? Por las herramientas y esas cosas, ¿no? Medianamente. Nano es un editor de texto, no es nada. Algunos profesores de la universidad se enojarían si usáramos Nano. El profesor decía que había que usar B, porque no sé por qué, pero había que usarlo. Fíjense, este es otro ejemplo de código. Acá quería mostrarles simplemente, nadie se asuste, quería mostrarles nada más que un playbook puede tener varias plays, y que esas plays pueden tener uno más tasks. Este playbook está más relacionado con extraer información de las interfaces. Fíjense que la estructura es muy similar a los anteriores. Se repite, iniciamos con tres guiones arriba y después tenemos el header del primer play. Name, host, tasks. Fíjense cómo está indentado todo. La indentación significa la separación del borde, y está todo indentado de manera jerárquica. Eso es clave, y hay que respetarlo, tanto en Python como en Ansible hay que respetarlo. Si no respetás el espaciamiento, Ansible no interpreta lo que vos querés hacer, lo que tú querés hacer. Fíjense que este código de acá, las tareas, es muy similar a la anterior. Lo único que hice fue cambiar el comando que le voy a enviar al router. En vez de chequear la versión de OS, voy a hacer interface print. Nada más. Otra línea cambiada, pero estoy reutilizando mucho código. Registro, anoto, y luego hago el display en pantalla. Nada más que eso. Este es mi primer play que extrae información de las interfaces. Tengo un segundo play, fíjense acá. Perdón. Una segunda tarea, varias tareas. Primera tarea, extraer información de interfaces. Segunda tarea, extraer la información de las direcciones IP presentes en el equipo. Cada una tiene su respectiva tarea de almacenar en memoria la variable y después hacer el display en consola. Todo reutilizado. Es todo copy-paste esto. Hasta que llegamos a, fíjense que la intentación vuelve al inicio y tenemos un segundo play que se llama getARPstatus. En esta ocasión, les quería mostrar cómo utilizo el módulo include, donde hago referencia a otro archivo que tengo por ahí dando vueltas en mi estructura de directorio. Acá ya no estoy escribiendo código dentro del código, sino que estoy llamando a otro archivo. Una lista de tareas que tenía que quiero que se ejecuten. Este módulo include, entonces, me permite reutilizar el código de una otra manera diferente que no sea con módulos o con texto ya escrito. Hago un include. Después hago el display de la variable para que me crean que se ejecutó. Fíjense que acá los hosts, vuelvo a aplicar sobre todos los hosts que tengo en laboratorio. Y vamos a correrlo. ¿Tengo espacio? Solo letras verdes quiero. Fíjense que nos va describiendo cada una de los plays, cada una de las tareas dentro de los plays que va ejecutando. ¿Sí? Ahí empezó con el display de las address lists. Estos equipos tienen una sola IP, que es la de management. Play Recap. Ejecute todo mi código sobre estos dispositivos con resultado OK. ¿Sí? Casos de uso. Basta de código. Provisionamiento. Túneles, circuitos, queues. Generación de configuraciones. Cuando tenemos que hacer deployments masivos, CPS. ¿Sí? Tenemos números grandes. Tal vez no es en todos los casos. Pero también nos permite generar archivos de configuración. O sea, toda la configuración del MikroTik, generarla para cada dispositivo específico. ¿Sí? Con sus IPs, con todo específico de cada dispositivo. Generarla de manera automática. Ahora fíjense que no vamos a trabajar, en este caso no trabajaríamos sobre ningún dispositivo. Generaríamos solo la configuración. Después la podés bajar sobre el dispositivo. Pero la está generando acá. ¿Sí? Monitoreo de tráfico. Relación señal a ruido. Potencias. Cualquier cosa de RF que se les pueda, optimización de RF que se les pueda ocurrir. Se puede hacer. El concepto es evitar el trabajo repetitivo. Ahora, hay un montón de herramientas de MikroTik que lo hacen ya esto. ¿Sí? Cuando queremos customizar algo o hacer algo para que se ajuste a nuestras necesidades, tal vez podemos ir un poco más allá. Y MikroTik soporta todas estas herramientas sin necesidad de una API. Fíjense que yo no habilité la API de MikroTik ni nada. Estoy utilizando SSH y comandos. Hay gente escribiendo módulos para MikroTik cada vez más. Y es algo que está en desarrollo. Pero esta librería, este módulo RouterOS que yo les presenté hoy, ya está disponible y se puede utilizar perfectamente. De hecho, se baja a internet, se integra dentro de un Linux y se utiliza sin problema. Para más avanzado, para México 2020. Va a haber México 2020, Casper. Roles, templates, módulos. Los módulos, lo más sencillo de explicar. Los módulos son las librerías. Este RouterOS, dos puntos. Este INCLUD, dos puntos. Es gente que escribió en Python qué es lo que tiene que hacer Ansible realmente. Nosotros, los ingenieros de red, o por lo menos yo, que no sé escribir Python, reutilizo código. Es una buena práctica. No está mal visto. Les decía, los módulos. Los roles, los roles son un conjunto. Es como si, yo les dije la estructura de directorios y subdirectorios es muy importante. Cada vendor, ahora lo que está haciendo es creando roles. Y en esos roles te vende ya, no te vende, te ofrece, para que vos, porque la mayoría son gratuitos, te ofrece toda esta estructura de directorios armada, con los módulos, con los playbooks, con todo ya armado, para que vos simplemente los ejecutes. Casi todos los vendors tienen estos roles. Un conjunto de templates, de variables, módulos, tareas. ¿Se acuerdan que las tareas se podían reutilizar con el módulo INCLUD? El vendor ya te las ofrece. Por último, los templates. Acá es un formato medio, yo no lo conocía, se llama Jinja 2. Con ese formato, uno lo que puede hacer era generar como un esqueleto de lo que sería una configuración, por ejemplo. Y donde uno, por ejemplo, tiene que poner la dirección de management para esa configuración, deja un espacio para una variable. Y en base a otro archivo de texto que uno lo alimenta para generar archivos de configuración, va generando archivos de configuración para cada dispositivo diferente. Acá les quiero mostrar un poco cómo trabajé para poder mostrar los ejemplos de código. Y estas son las cosas interesantes de utilizar Ansible, utilizar Microtech, combinarlos. Una laptop, GNS 3, un VMware Player, todo gratis. En el VMware Player corro el servidor de GNS 3. Arriba a la izquierda pueden ver el cliente de GNS 3 que despliega la red virtualizada, los routers virtualizados CHR, una nube de NAT que yo utilizo para conectarme a internet. Y abajo tengo un editor de texto. Ese es todo el ambiente de desarrollo. Todo gratis. Costo cero. Sí, el editor de texto, lo bueno que tiene, este se llama Sublime, Sublime Text 3. Lo bueno que tiene es que uno le puede cargar el plugin de cada sintaxis, de la sintaxis de Ansible, en este caso de Python o el lenguaje que uno esté utilizando. Y te va a ayudar en la indentación, en la separación, en la interpretación por colores de en qué contexto estás escribiendo. Ahí abajo había puesto ayuda con la indentación que, repito una vez más, es crítica para codificar en Ansible y en Python. Por último, esta es una herramienta muy popular entre la comunidad de desarrolladora. Se llama Git. Es simplemente una plataforma para el control de versionamiento. Es open source. Es muy fácil de instalar. Viene con casi todas las instalaciones, las distribuciones de Linux. Si no viene incluida con un get, con apt-get se instala en dos segundos. Es un paquete ultra conocido. Bastante sencillo de utilizar. Y, por sobre todas las cosas, está bien documentado. Muchos de los roles, de los tasks, de los módulos que existen de Ansible, están en esta plataforma. Y, como para reforzar aún más el código, la idea de reutilizar el código, se puede clonar estos repositorios dentro del ambiente de programación de uno, dentro del Linux de uno, y utilizar los módulos. Git clone. Y es una dirección HTTP. Se conecta a internet, lo baja y nada más. Pero le digo, ¿por qué pongo esto? Porque si uno va a iniciar el camino con Python o Ansible, o Chef o Puppet, o lo que sea, para automatización, esta herramienta es indispensable. Lo otro, uno puede elegir si va a usar un laboratorio real, virtual, qué archivo, qué editor de texto. Esto es indispensable. Acá les incluyo después, cuando estén en el sitio de la MAM, algunas de las referencias que utilicé, las imágenes que no generé yo, de dónde las tomé. Y esto es todo para mí. Son el momento de las preguntas. Sean clementes. Gracias. Gracias, Jorge. Gracias. 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 Gracias.